Aplausos 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 ¡Maya ya la cintura! Mi mano, la llave se me perdió Y la puerta cerrada se me quedó Estoy contento, ya se encontró Y ahora la fiesta comienza a sonar Y ahora la fiesta comienza a sonar ¡Maya ya con Rivera! ¡Maya ya la cintura! ¡Maya ya la cintura! ¡Maya ya la cintura! ¡Maya ya la cintura! Mi mano, la llave se me perdió ¡Maya ya la cintura! Y la puerta cerrada se me quedó ¡Maya ya la cintura! Estoy contento, ya se encontró ¡Maya ya la cintura! 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 ¡Muy, ay, ay!